Denle la bienvenida a las palabras que el Señor le va a hablar esta noche, ¿amén? Bienvenida. Esas palabras vienen con la unción. Es el vehículo que Dios usa para bendecir nuestra vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Amén. Y esta vida entra a nuestro ser y comienza a vivificar todo, todo nuestro ser. Y comenzamos a vivir una vida sobrenatural. Creciendo en cosas que para nosotros son naturales, pero que para otros no lo son. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cada vez que terminamos una fase creemos que llegamos a un nivel. Y en este nivel queremos la unción de Dios. Y hoy traigo una palabra que dice, llena tu cuerno de aceite. Amén. En la lección pasada, estamos hablando acerca de los diferentes niveles y procesos de la teología. Terminamos con esa lección. Y quiero terminar con una palabra que creo que se la debo, porque dice en Deuteronomio 4, del 5 al 8, una palabra que tenía que ver con ese pueblo escogido de Dios, que hemos hablado acerca de las raíces judías. Y el Señor dio su ley y dice que el Señor nos escogió. La palabra del Señor dice de esta manera, Deuteronomio 4, 5 en adelante. Dice, mirá, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Esta era la forma de comportarse que tenía que tener el pueblo luego de poseer la tierra. Y dice, además, en el verso 6, Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, tan como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Amén? Terminamos, entonces, la primera fase con esta escritura. Esto es lo que Dios quiere hacer. Quiere hacernos sabios, quiere hacernos, darnos este conocimiento, entendidos, y quiere que otros pueblos vean lo que nosotros tenemos y que busquen en nosotros esa fuente de sabiduría, de conocimiento y de poder. Por eso es que estamos estudiando la palabra del Señor. Nosotros somos el oasis del mundo, en el mundo. Por eso dicen los evangelios, ¿verdad? Aún Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois castal de la tierra. Bueno, ¿pero cómo lo somos? Ay, ¿porque soy cristiano? No. Soy porque tengo sabiduría, conocimiento, conozco los estatutos, conozco las leyes del Señor. Estoy lleno del poder del Espíritu Santo y cualquier persona que venga a mí, haya la respuesta porque Dios está en mí. Amén. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Le doy una frase. Que nuestra vida esté fundamentada más allá de una espímera victoria. No sé si la va a poder escribir, pero bueno, se la veo un poco más. Que nuestra vida esté fundamentada más allá de una espímera victoria o una aparente derrota es la clave de nuestro verdadero éxito. Vamos a conocer a Dios o no conocerlo hace la diferencia entre ser pueblo de Dios o no serlo. Amén. Y si somos pueblo de Dios, ¿qué tenemos? Toda esa sabiduría que dijo el Señor. ¿Necesita que le vuelva a escribir las frases? A lo mejor... Ay, él ahí tiene la... Bien. Mi ayudante está... Buenísimo. Gloria a Dios. Cuando termine entonces, vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a leer tres versículos, todo lo que tengo, pero en esos tres versículos hay cuatro puntitos que vamos a ver esta noche. Primera de Samuel 16 dice... Toma contigo una becerra de la vacara y di a ofrecer sacrificio a Dios el venido. Cuando vemos este capítulo, usted ya sabe que Saúl primero fue ungido por Dios y ahora estamos en el capítulo... En el capítulo 10 se ungió a Saúl. Y en este capítulo se unge a David. Y la verdad que cuando me puse a pensar en esto, cuando el Señor me habló de que naba el cuerno de aceite, la verdad que hay tantas cosas que poner atención, que tener en cuenta. Primeramente Samuel. Samuel que se cría en ese sacerdocio bastante despectuoso, como alguna vez prediqué. Y como Dios lo levanta, le abre los oídos para poder oír su palabra. Y dice que la palabra de Dios no abundaba en ese tiempo, no había visión con frecuencia. Pero Dios lo levanta a Samuel como un prospecto de Dios. Y cuando le dice que unja a Saúl, aunque en realidad dice que desagradó a los oídos de Dios, porque dice que le tuvo que decir a Samuel, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado. ¿Verdad? En el capítulo 8 creo que es de 1 Samuel. Y bueno, pero de todas maneras, como dice la escritura, en mi ira te di rey. Y luego creo que otro sinónimo de ira en mi indignación, te lo quité. Hablando acerca de ese rey puesto por el producto de la voluntad del pueblo, de las personas. Un rey producto de la voluntad humana. Y ahí estaba Samuel, luego que Saúl comete una y otra vez, diríamos, la desobediencia, hasta que llega el momento que Dios dice, bueno, basta, hasta aquí. Si hubieses obedecido tu trono, hubiese sido permanente, hubiese permanecido. Cosa que sucedió después con David. El reino de David fue permanente. Cuando Jesús viene, dice, hijo de David. Un reino permanente en el linaje espiritual. Pero, dice, cuando Saúl es desechado, lo que le dice Dios a través del profeta, locamente has actuado. Si hubieses obedecido tu reino, hubiese sido permanente. Y me puse a pensar que Samuel, en ese momento, luego de haber sido entrenado por Dios, de escuchar su voz y todo eso, de pronto, él ve que, diríamos, lo que él hizo, no susistió. No tuvo la recompensa por él esperar. Y se puso triste. Triste al punto, dice, que estaba angustiado y aún lloraba. Porque Dios dice que le dice, ¿hasta cuándo, Samuel, vas a llorar a Saúl? Porque yo lo deseché. A ver si entendés, yo lo deseché. Entonces, el Señor me hablaba acerca de no llorar algo en nuestra vida que Dios haya desechado. Porque si nosotros no nos identificamos con lo que Dios ha aprobado, no con lo que Él ha desechado, sino con lo que Dios ha aprobado, Dios había desechado a Saúl. Entonces, Samuel debía haberse identificado con Dios, no con Saúl desechado. Y sabe que somos así. Yo creo que Samuel habrá dicho, Dios me escogió para que yo ponga en su trono reyes, para que yo unja reyes. Y no viene unjo al primero, ya me lo saca. Hago esto para Dios, hago esto en el ministerio, creo que oí a Dios. Y diríamos, puse todo mi aceite ahí, todo mi espíritu, toda mi voluntad espiritual, toda mi energía, toda mi oración, todo mi ayuno. Ahí estaba Saúl ungido por Samuel. Y ahora resulta que me lo saca. Y no es que lo sacó en el momento. Porque no es que, si usted ve la escritura, Saúl está reinando por 40 años. No es que al otro día eso no era rey. Usted sabe cómo lo persiguió y lo persiguió a David. O sea que no es que estaba destituido al punto de que, bueno, ya no tenía, diríamos, autoridad en la casa real. No, era el rey. Es más, Saúl le dijo, aunque sea de esta manera, ven conmigo y útrame delante de los ancianos. O sea, todavía Saúl estaba reinando, todavía Saúl estaba delante de la gente, era el rey. Pero Samuel sabía que él había sido desechado por Dios. Samuel no lo veía, o sea, como el rey. Es más, dice esta parte de la escritura, que nunca más vio el rostro de Saúl a partir de que Dios lo desechó. Él nunca más le permite a Saúl mirar su rostro. O sea, que él sabía que Saúl ya no estaba con la autoridad de Dios en el reino. Y dice que Samuel estaba muy, muy angustiado al punto, dice, que él lloraba y que Dios le tuvo que decir, ¿hasta cuándo? Sabes que muchas veces cuando nosotros hacemos algo para Dios y ponemos eso, toda la energía, todas las cosas, y creemos que eso, y después comenzamos a decir, yo creí haber escuchado a Dios. Yo creí que lo había hecho realmente porque Dios me había inducido a eso. Creí que era lo mejor. Y comenzamos a decir, entonces no era de Dios. Y la verdad, que mire, que Samuel había oído a Dios, ¿verdad? Samuel había oído a Dios. Samuel había oído que Dios le dijo que tomara una redoma, o sea, una vasiza, y que hiciera a Saúl como rey, porque el pueblo quería al rey. Y él lo usó como eso. Muchas veces nosotros cuando hacemos cosas, obedeciendo a Dios, queremos el éxito implícito en lo que hacemos. El éxito lo da Dios o no lo da. El éxito lo podemos tener o no. Jesús para el pueblo no tuvo éxito. Jesús es más. Para el pueblo fue un fracaso. Hasta para los discípulos que estaban tristes, ¿verdad? Hasta que llegó el día de Pentecostés o hasta que él, en forma de resucitado, bueno, les habló. Pero si no, en el camino de Maús ellos iban hablando de las cosas que había sucedido de ese nazareno. Dices, ¿eres tú solo el extranjero que no conocés las cosas que han acontecido? O sea, había un fracaso implícito. Y Samuel estaba llevando su fracaso ministerial. Si Dios lo había escogido para poner reyes, el primero le había salido fallado. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros cuando queremos hacer cosas para Dios, queremos que Dios nos hable de cosas que van a ser exitosas. Ah, no. Si vos me decís que vas a tal lugar, que me salga bien. Porque si no, entonces no te escuché. Y sabe que no es así. Le dice Dios, ¿sabes qué? Estuvo bien que lo hiciste. Y está muy bien que yo lo haya sacado. Y hago qué. Deja de llorar. Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Debemos identificarnos con Dios y con lo que Dios aprueba. Y nuestro trabajo es solamente eso, trabajo de siervo. Lo hacemos y siervo inútiles somos. Lo que corresponde al resultado de lo que hacemos es de Dios. Es éxito, gloria a Dios. Es fracaso, gloria a Dios. ¿Cuántas veces trabajamos con gente, le damos y a esto y lo otro? Y después, de pronto, esa persona, y nosotros le dimos toda la confianza y creíamos que iba a ser un gran siervo, una gran sierva del Señor. Se pega la vuelta, se va al mundo. Y uno dice, ah, y entonces no era de Dios que yo lo traje a cada lado mío. ¿Por qué? Claro que era de Dios. Es la persona que escogió no amar a Dios, no servir a Dios. Una de las cosas que encontramos en 2 Timoteo 4.10, es que el mismo Pablo dice, porque demás me ha desamparado. Fíjese que Pablo se sentía desamparado, como que no tenía a nadie más que lo amparara. Él se sentía desamparado por este siervo que era Demas y que lo estaba acompañando. Pero dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Esa es la única razón por la que nos desamparan. Porque dice, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Dice, creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Esa es la única razón. Esa es la única razón. Aman más otra cosa que el servicio. Esa es la única razón por la que no se escoge obedecer a Dios. Dios, pero nosotros como servidores, usted está en una escuela de profetas, no tiene que sentirse mal cuando usted puso todo de parte suya para que alguien creciera, alguien se estableciera, alguien realmente valorara lo que es el servicio a Dios o el crecimiento espiritual. Y luego, usted no es responsable de lo que sucede. Esa persona puede escoger quedarse en ese punto de crecimiento o puede escoger lo que hizo Demas. Irse y desamparar, ¿verdad? Porque muchas veces los siervos nos sentimos desamparados porque confiamos tanto en esa persona, le hemos confiado tanto, quizás cosas que tenían en su servicio, y de pronto se van al mundo. Dice, amando más las cosas de este mundo. No estoy tratando con situaciones, diríamos, intradenominacionales, ¿verdad? Eso es otra cosa, y eso lo trata con el pastor. Yo estoy hablando del amor a Dios o el amor al mundo. Y muchas veces nos encontramos como Samuel, llorando. Llorando por el fruto, más que por la persona, ¿verdad? Llorando por la, diríamos, la consecuencia de nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, la recompensa de nuestro trabajo. Nosotros en forma espiritual, si hacemos lo que Dios nos manda, vamos a recoger el fruto. No importa lo que se ve acá en la tierra. En forma espiritual, nosotros tenemos el fruto. Aunque la persona, y más todavía, si la persona hace eso, todavía más fruto vamos a tener. Y el Señor nos va a recompensar por nuestra anegación, porque al no tener el fruto acá y no poder disfrutarlo acá, el Señor lo va a dar en forma espiritual. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero esto también realmente nos libera. Lo que nos separa de no reinar en forma espiritual es amar algo que no es Dios. Nosotros tenemos que identificarnos con Dios. El primer punto, ¿hasta cuándo vas a llorar? Muchas veces esta situación, ¿verdad? El Señor tenía un nuevo rey, tenía una nueva estación para Samuel. Pero Samuel no podía, Samuel no podía, diríamos, entender, reconocer, percibir. No podía. Inclusive el Señor le tuvo que decir, llena tu cuerno de aceite. ¿Por qué? Porque él no había percibido que Dios tendría un plan mejor, que Dios iba a hacer algo bueno de lo malo. Yo siempre digo cuando hay cosas que salen así, ¿verdad? En medio, con algunas curvas. Digo, Señor, que esto malo que el enemigo está trayendo, Tú lo puedas direccionar a lo mejor, a lo perfecto, a lo bueno. Que salga algo muy bueno de esto malo que el enemigo está trayendo o queriendo traer a mi vida, ¿verdad? El segundo punto, le dije que son cuatro. El segundo punto, no sé si recuerda el primero, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? El segundo punto, llena tu cuerno de aceite. Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Muchas veces cuando nos suceden estas cosas, es cuando no hay nada, esto lo aprendí hace mucho tiempo, no hay nada que quite más la unción de nuestra vida que el dolor. Porque dice que, la Escritura que, el Espíritu Santo en nosotros es gozo. ¿Amén? El Espíritu Santo en nosotros es gozo. Es paz, sí, pero es gozo. Y cuando no es suplantado ese gozo, por el dolor, aunque sea por la obra del Señor, es cuando podemos perder la unción. Entonces, se nota que Samuel había estado tan angustiado que a él le faltaba el aceite. Le faltaba la presencia del Espíritu Santo hoy, si nosotros no queremos aplicar esta palabra. Ahora, cuando vemos esto, vemos también la necesidad, por ejemplo, en Mateo 25, no lo vamos a leer, pero en Mateo 25, si se quiere anotar, del 1 al 9, está la parábola de las diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Cinco con aceite y cinco sin aceite. Ahora, en el tiempo bíblico, la forma de obtener el aceite era de esta manera. Las olivas estaban en los montes fértiles, así que había que subir al monte. Y eso tenía una, diríamos, un esfuerzo, ¿verdad? Una cantidad de esfuerzo. Usted tenía que subir, así como Jesús subió al monte que se maneja. Usted tenía que subir. Luego de subir al monte, donde estaban los olivos, usted podía escoger el fruto que estaba en el suelo o el fruto que estaba en los árboles. Los maduros, cuando estaban muy maduros, se caían. Y usted podía recoger eso. Y si no quería hacer mayor esfuerzo, recogía eso, lo llevaba a la prensa. Esos ya estaban casi trituraditos solos, ¿víos? Porque estaban muy, muy maduros. Así que con poquita presión, usted sacaba el aceite. Pero ese aceite era un aceite de muy bajo precio. Era un aceite que no tenía valor. Ahora, si usted quería un aceite de precio, de alto precio, un aceite bueno, usted tenía que recoger los frutos de los árboles. Y casi arrancarlos, porque como estaban verdes, usted tenía que hacer un esfuerzo de arrancárselos a la planta. Y después, como estaba durito ese fruto, cuando tenía que hacer presión con la prensa, tenía que hacer también un esfuerzo. Así que si usted quería un buen aceite, que seguramente aquí Samuel tuvo que hacer ese esfuerzo, porque cuando Dios le dijo, cena tu cuerno de aceite, Dios le estaba diciendo, no me vas a traer de las aceitunas medio, ¿no? Cuando Dios le pide algo, ya está implícito que es lo mejor. Por eso cuando Dios le pide su tiempo, es el mejor tiempo. Entonces cuando Dios le dice, hora, seguro es a las tres de la mañana que no se tiene más sueño. Entonces, ahí Samuel seguramente fue al monte, vio los árboles, le subió los que estaban en el suelo, los dejó, subió, buscó los frutos verdes, los arrancó de la planta, los llevó, los presionó. Y había que llenar el cuerno, porque dice que tenía, cuando usted prensaba un fruto verde, era un fruto que largaba muy poquito, tenía muy poca cantidad. No era como el fruto más duro que daba mucha cantidad. Así que tuvo que buscar muchísimo para llenar ese cuerno. Es todo ese trabajo. Se acuerdan de David, creo que es en el Salmo 52, no me recuerdo bien el verso, seguramente lo tengo por aquí anotado. ¿Lo tenemos? 52, 8. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David hablaba acerca del poder del olivo verde, de la vitalidad. El aceite mejor salía de los frutos verdes todavía. Y ese esfuerzo de tomar aceite, de llenar el cuerno, le hablaba de una, diríamos, de una entrega y de un sacrificio. Y le hablaba también de una forma, diríamos, de autoridad cuando él había estado llorando a ese Saúl, ese rey que estuvo, diríamos, por voluntad humana. Pero ese rey al que él le mandaba era por voluntad de Dios, era por la voluntad del Señor. Y él le dijo, yo quiero que tú llenes tu cuerno ahora, porque ese rey, ese rey al que yo quiero ungir en Israel, es un rey puesto por mí. Y yo creo que Samuel, en ese momento, no solamente que dejó de llorar, sino que pudo cambiar su perspectiva. Ahora, muchas veces nosotros no podemos cambiar la perspectiva cuando estamos llorando algo que hicimos, que creímos que teníamos que tener un éxito tremendo, porque lo hicimos para Dios, porque escuchamos su voz y porque creemos que Dios está en la obligación de que si nos manda a hacer algo, que nos tiene que dar también la recompensa o el éxito de eso que nos mandó a hacer. En el Antiguo Testamento no vemos eso, quizás en el Nuevo vemos algo diferente, pero fíjese lo que le pasó a Pablo. Y no podíamos decir que Pablo escogía a la gente que tenía al lado de él de forma carnal. Él escogía a la gente que Dios le decía, tráetelo a ese, te va a durar un tiempo, pero después, ¿no? Y a Jesús, ¿qué le pasó con Judas? Aún él mismo dice, uno de ustedes, mmm, ¿no? Y ellos hacían, y ellos sabían si era, decían, soy yo, soy yo, ¿quién es? Ellos no confiaban ni en su propia razón o entendimiento. Y aquí está Samuel. El Señor le había dicho, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? El aceite, dice en la parábola de las diez vírgenes, dice que las cinco sinsensatas, cuando vieron que no tenía aceite, le quisieron pedir a las sinsatas. Dijeron, danos aceite. Y las sinsatas le dijeron, no, si nosotros te damos a ti, a ustedes, si nosotros le damos a ustedes, nos vamos a quedar sin nosotros. Básan y compren, compren a quienes la venden. El aceite se debe comprar. El aceite no se encuentra por ahí caminando, no se encuentra haciendo cualquier cosa por ahí o, ¿no? El aceite hay que comprarlo, es algo caro, es algo que nos cuesta. Eso tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo recién, subir al monte, subir a ver los olivos, subir al Getmaní, donde sentimos la presión de Dios sobre nosotros. Sabemos que Dios nos ha escogido, que nos ha dado un entendimiento, que nos ha impartido algo de lo que somos responsables, como el Espíritu Santo, las capacidades, los dones. Y sabemos que sabemos que sabemos que tenemos que hacer algo con eso. Somos responsables en la tierra, somos los embajadores del Señor.